Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hoy estamos conversando sobre la máquina financiera. Y como les decía, es importante multiplicar, tener varias fuentes de ingreso. Es la única forma de surfear la inflación. Y fíjense que como digo esto, surfear la inflación, ¿por qué? Porque no puedes, no puedes solucionar, tú no puedes solucionar el problema inflacionario. No está en tus manos. Lo que está en tus manos es que surfees la inflación. Generes ingresos que te permitan estar sobre la ola inflacionaria. Tener multiplicidad de ingresos. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen un empleo. Está muy bien, están empleadas. Pero tienen un ingreso fijo. Un ingreso que es bastante difícil de mover en el tiempo hacia arriba. Tienes una contratación, tienes que esperar la evaluación de tu desempeño. Que tu jefe entonces te diga, bueno, ahora te vamos a aumentar el sueldo. Los que tienen suerte, luego de tres meses, luego de seis meses, quizás luego de un año. Y mientras tanto la inflación va carcomiendo ese ingreso fijo. Generalmente en moneda local. Digo esto porque Herencia para Todos y TNO Radio.com es escuchada en Venezuela y el mundo. Y hay muchas economías, sobre todo en Latinoamérica, que están afectadas por la inflación. La inflación es el impuesto más severo sobre los ingresos fijos. Porque a medida que pasan los días, pasan las semanas y pasan los meses, el ingreso real, la capacidad de compra de ese ingreso es cada vez menor. Entonces, de una manera legítima, de una manera legal, las personas que se comportan de una manera económicamente activa y de una manera racional, buscan ingresos adicionales. Los núcleos familiares, la familia, bueno, trabaja el padre de familia, trabaja la madre, trabajan los hijos, trabaja la tía, trabaja, inclusive, las abuelas. De repente tienen su propio emprendimiento, son costureras, hay muchísimos casos como ese. Entonces, personalmente mi familia fue así. Entonces, todos generan en ese núcleo familiar ingresos. El estudiante que trabaja en la biblioteca de la universidad y tiene un ingreso. Es decir, todo ese ingreso se suma a la familia. Si esa familia decide hacer un emprendimiento familiar, construir su máquina financiera familiar, pues es totalmente legítimo. Siempre que sean emprendimientos legales. Las personas que elaboran y comercializan alimentos en oficinas, proveen de ese servicio de alimentación a empresas. En algunos casos lo llaman en términos muy bonitos, hacer catering. Un término bien bonito, pero al final es proveer de servicios alimenticios a empresas. Bueno, o las personas que organizan fiestas. Todos esos emprendimientos son máquinas financieras que pueden ser desarrolladas de una manera profesional, eficaz, para generar ingresos superiores. Y puede darse el punto, y se da muchísimas veces, que ese ingreso comienza a ser más que proporcional al sueldo, vamos a llamarlo tradicional. Una persona que está empleada, tiene un sueldo, puede ser bueno o malo, y comienza a generar más ingresos a esa familia a través de los emprendimientos familiares que no están dentro de lo que tradicionalmente podríamos llamar un empleo formal. Cuando eso ocurre, hay una decisión que debe tomar esa persona. Debe decir, bueno, ¿sigo en mi empleo o le doy más duro, con más vigor, bajo un ambiente profesional y con criterio realmente empresarial al emprendimiento que inicié de una manera informal? Bueno, esa es la cuenta que sacaron personas como Steve Jobs o como los fundadores de Microsoft, que abandonaron inclusive sus universidades para dedicarse a sus emprendimientos y generando inversiones millonarias. Chequenlo en las redes. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela.